Parece estar todo preparado, y ya abren las compuertas, y están en carrera, soy conquistador José Miguel, traqueteo luchan, los primeros 125 metros, soy conquistador medio cuerpo al frente, traqueteo adelanta dentro en el segundo y se igualan en la primera curva, traqueteo, pasa ahora la delantera y despega tres cuartos de cuerpo, soy conquistador al segundo, a unos siete cuerpos en el tercero José Miguel, que domina por unos cuatro cuerpos a primero Nieto, entrando en la recta lejana, traqueteo un cuerpo al frente, soy conquistador para el segundo, a diez cuerpos en el tercero José Miguel, este despega cuerpo y medio sobre el ejemplar primero Nieto, en el poste de los 900 metros finales, traqueteo, tres cuartos de cuerpo al frente, soy conquistador, sigue presionando afuera en el segundo, a doce cuerpos luchan el tercero José Miguel y primero Nieto, traqueteo mantiene un cuerpo en los 600 finales, soy conquistador, insiste afuera en el segundo y se coloca ahora al pescuezo, cuando van a los 500 metros finales, soy conquistador, cabeza al frente, traqueteo para el segundo, aquí en los 400 metros finales, soy conquistador, despega cuerpo y medio, traqueteo para el segundo lugar a ocho, primero Nieto en el tercero, faltando 250 metros para el final, soy conquistador, se despega con tres, cuatro cuerpos, traqueteo para el segundo, no puede hacer nada fácil, soy conquistador, despega seis cuerpos, José Miguel domina para el segundo, ganó por seis cuerpos, soy conquistador, José Miguel segundo, tercero, primero Nieto, último quedó traqueteo. Gracias.